Estamos en el Museo de Medallística de Nules, en Valencia, el único museo dedicado por completo a la medalla. Donación de un medallista famoso de acá del pueblo, que es Enrique Giner, pero además tenemos esculturas de todo tipo, de colegas, también muchos artistas locales de la región. El Museo de la Medallística Enrique Giner, también es el archivo histórico de Nules. Y bueno, es el único museo dedicado a la medalla que hay en España y en Europa conozco solo el que está en el norte de Italia. Y lo interesante es que vamos a poder apreciar no solo la exposición de medallas, sino el proceso técnico de cómo se realiza una medalla, desde los primeros bocetos, desde el plato, desde el trabajo de pantógrafo, desde el trabajo de acuñación, como decimos los diseños originales, los dibujos. Y también hay una colección de artistas españoles. Esta es la colección propia de Giner, el donante del museo medallista, y después tenemos artistas españoles, desde Miró, Dalí, hay una colección importante de medallas de Dalí, de manera tal que los invito a que visiten el único museo dedicado a la medalla que hay en España. Gracias. 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 Gracias.